Calentando la pista Cuando tenía era todo en tu vida Hoy que no tengo soy tu peor despreciado Te burlaste de mi amor porque hoy no tengo Fue para mí tu amor interesado Ya no me quieres porque no tengo nada Lo que tenía fue todo para ti Y aburrido de la vida yo me siento Pagarás caro lo que me hiciste a mí Acabaste con todo lo que tenía Con mi cariño también con la ilusión Con esa ambición como de loca Me convencí que este interés todo tu amor Acabaste con todo lo que tenía Con mi cariño también con la ilusión Con esa ambición como de loca Me convencí que este interés todo tu amor Es interés Acabaste con mi vida también con mi dinero Y cuando no quedaba nada me dijiste no te quiero Es interés El amor es interés Cuando yo tenía dinero era todo para ti Y ahora que no tengo nada te alejas tú de mí Es interés Es interés Es interés Es interés Es interés Es interés El amor es interés Es interés Es interés Es interés Es interés El amor es interés Hay hombre Interés Papi El amor es interés Es interés, es interés, es interés, es interés El amor es interés Solo a ti te interesaba el dinero que tenía Lo tomabas por paquete y lo gozabas con el día Es interés, es interés, es interés, es interés, es interés El amor es interés Cuando yo tenía dinero era todo para ti Y ahora que no tengo nada te alejas tú de mí Todo, todo, todo feliz Interés a la mujer, no quiero saber de ti Todo, todo, todo te lo di Algún día pagarás lo que tú me has hecho a mí Todo, todo, todo te lo di Todo, todo te lo di, todo era para ti Todo, todo, todo te lo di Interés a la mujer, no quiero saber de ti Todo, todo, todo te lo di Y algún día pagarás lo que tú me has hecho a mí Todo, todo, todo te lo di 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 Todo era para ti Todo, todo, todo te lo di Y algún día pagarás lo que tú me has hecho a mí Todo, todo, todo te lo di Todo, todo, todo te lo di Todo, todo te lo di Todo, todo, todo te lo di Todo, todo, todo te lo di Algún día pagarás lo que tú me has hecho a mí Todo, todo, todo te lo di Interés a la mujer, no quiero saber de ti Gracias.